Un evento, un lamento boliviano Y aquí estoy, no vamos a quedar Y la tarea será yo Oh, 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 oh Yeah, yeah, yeah Estoy aquí, borracho y loco Y mi corazón, idiota, siempre me llorará Y me quedaré, te amaré por siempre Nena, no te tires en la cama Que los viajantes se van a atrasar ¡Ey! No, no, no te tires en la cama ¡Yeah, mire, mire, mire! ¡Ahí les aviso que nos está gritando! ¡Ja, ja, ja! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Te amaré, te amaré por siempre Nena, no te tires en la cama Que los viajantes se van a atrasar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!